Me encuentro bebiendo aquí en esta cantina Llorando mi desgracia, llorando mi dolor Por culpa de una ingrata mujer que me ha dejado Sangrando cruela herida y enfermo el corazón Si veo es porque quiero mis penas disipar Culpable es una ingrata que no me supo amar Sírvame copas llenas amigo cantinero Que me encuentro muy triste y no la puedo olvidar Hace tiempo que me embarga una pena Una pena que llevo dentro del corazón Desde que aquella ingrata se me fue de mi lado Se marchitó mi alma y se acabó la ilusión Si veo es porque quiero mis penas disipar Culpable es una ingrata que no me supo amar Sírvame copas llenas amigo cantinero Que me encuentro muy triste y no la puedo olvidar Sírvame copas llenas amigo cantinero Que me encuentro muy triste y no la puedo olvidar Gracias al ver el video De willenalt ¡Gracias! Gracias por ver el video.